Hola, Isabela. Hola, señora Griffin. ¿Señor Griffin? El señor Griffin está aquí arriba, linda. Muy bien, diviértanse. Sí, adiós. Lois, entiendo que te preocupe que la novia de Chris tenga hijos, pero él es feliz y parece que ya lo quiere. Además, es muy sexy. Sí, lo es. Me arranqué el labio.